Ponerse la mascarilla sí o sí, a partir de ahora ya no hay excusa para no seguir la nueva recomendación dictada por los CDC. Subrayan que su uso no sólo protege a las otras personas contra el coronavirus, sino que también actúa de barrera para quien la lleva puesta. Incluso va más allá y dice que ayuda a la economía del país. Se trata del pronunciamiento de los centros para el control de enfermedades más rotundo hasta ahora sobre el uso del cubrebocas. El anuncio se produce en momentos en que los hospitales estadounidenses reportan un récord de pacientes por los rebrotes de coronavirus. Y una de las ciudades donde la crisis hospitalaria es más extrema es El Paso, en Texas. Allí actualmente casi 1.100 personas con COVID-19 están en hospitales más que en la mayoría de los estados del país y esto es sólo una ciudad. A las autoridades les preocupa que esta oleada de nuevos contagios desemboque en una oleada de fallecimientos. Y ante la posibilidad de no tener dónde ubicar los cuerpos, la ciudad amplió su pedido de morgues móviles. Y de las cuatro solicitadas inicialmente, ahora dispondrá de 10 que serán situadas cerca de los hospitales. Y si los hospitales de El Paso no dan abasto, el sistema carcelario de la propia Texas está igualmente desbordado por los contagios. En ese estado se han infectado o muerto por coronavirus más prisioneros y funcionarios que en cualquier otro estado del país. Los fallecidos suman 231 entre reos y trabajadores carcelarios. Y un alarmante informe de la Universidad de Texas dice que el ritmo de contagios en el sistema carcelario de allí es del 490%, más alto que de la población tejana. Y el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, elogió los resultados obtenidos por la vacuna experimental de la farmacéutica Pfizer. En una entrevista con nuestra cadena hermana MSNBC, Fauci dijo que no dudaría en ponérsela si es aprobada y anticipó que podría estar disponible para ciertos grupos tan pronto como el mes que viene. Por su parte, el secretario de salud Alex Azar fue incluso más optimista y dijo que Pfizer ya podría entregar 20 millones de dosis de la vacuna para fines de este mes. El presidente Trump sigue sin reconocer al presidente electo Joe Biden dificultando la transición del poder. Todo parece indicar que esa resistencia lo convierte en el primer presidente de la historia moderna de Estados Unidos en ignorar esta tradición democrática. Rogelio Morataglia está en Delaware con más información. Buenos días, Rogelio, te escuchamos. Hola, Nicole, muy buenos días. Pues sí, estamos en esta ciudad de Wilmington, Delaware, en donde está la base, el cuartel general del equipo de transición Biden-Harris. Una transición que no se puede cumplir por lo que tú has mencionado. El presidente Trump se niega a reconocer su derrota, no reconoce aún a Joe Biden como presidente y por eso el presidente electo piensa que eso es una desgracia. Joe Biden se prepara para rendir juramento el próximo 20 de enero, pero todo indica que este será un agitado traspaso de poder. Este martes, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró ante miembros de la prensa que habrá una transición fluida, pero a un segundo mandato de Trump. Mientras que durante el segundo reporte del equipo Biden-Harris, el presidente electo se pronunció el hecho de que mientras Donald Trump no acepte la derrota, Biden no recibirá el dinero del gobierno para los gastos de la transición. Y a través de Twitter, el mandatario insiste que su equipo de abogados presentarán resultados la próxima semana. La noche de este martes, el equipo legal de Trump encabezó una conferencia de prensa en la que anunciaron una demanda en Michigan por supuestos derechos violados por parte de funcionarios electorales de ese estado. Además, en la más reciente de varias demandas en el estado de Pensilvania, su equipo legal argumentó varias irregularidades, incluyendo que a sus observadores se les bloqueó el acceso. Pero en este video grabado en ese estado, se observa que estuvieron presentes durante el conteo. Más de 100 páginas en esa demanda, buscando nada específico, reclamando que todo es injusto. Pero Donald Trump aún tiene un as bajo la manga, la creación de un comité de acción con el que busca sellar sus futuras aspiraciones políticas. Por lo pronto, la Casa Blanca ordenó a las agencias federales no colaborar con los equipos de transición y amenazó con despedir a los empleados con puestos políticos y son sorprendidos buscando trabajo. Mientras que del lado demócrata, la estrategia se resume al diálogo. Bueno, pues ahí tenían a Joe Biden, el presidente electo, en lo que fue su primera conferencia de prensa, después de que estaban presentando un segundo reporte del equipo Biden-Harris, hablando en específico de Obamacare. Pero fíjense en esta encuesta, que es muy interesante, realizada por Reuters e Ipsos. El 79% de los estadounidenses piensan que Joe Biden ganó la elección. El 13% piensa que la elección aún no está decidida. Solamente el 3% piensa que Donald Trump ganó la elección. Y un 5% dice que no sabe. En el 79% que les mencionaba que piensa que Biden ganó la elección, 6 de cada 10 republicanos están convencidos de que Joe Biden ganó la elección. Cifras que realmente reflejan lo que los números muestran hasta ahora, Nicole. Interesante la diferencia de perspectivas. Muchas gracias, Rogelio. Y bueno, la Corte Suprema analiza nuevamente el futuro del Obamacare. El máximo tribunal escuchó los argumentos legales contra la ley de salud. Al menos cinco de los nueve jueces se mostraron a favor de mantener algunas partes de la ley sanitaria. Más de 20 millones de personas, entre ellas 4 millones de latinos, se quedarían sin cobertura de salud si pierden el Obamacare. Y ahora le damos un giro a la información. Regiones enteras de Centroamérica se encuentran bajo el agua tras las torrenciales lluvias provocadas por ETA. En Honduras es difícil distinguir desde el aire lo que fueron pueblos, casas y carreteras. Los equipos de rescate apenas encuentran supervivientes y los que encuentran necesitan urgentemente la comida y las medicinas que les arrojan desde el aire. Y cientos de miles de personas perdieron su hogar y todas sus pertenencias. Las calles de algunas comunidades son auténticos ríos donde embarcaciones como esta no dan abasto con los rescates. Y en Guatemala los equipos de socorristas trabajan sin descanso entre el lodo en busca de sobrevivientes de los deslaves y las inundaciones. Y ante esta terrible situación, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, pedirá a Estados Unidos un estatus de protección temporal para sus compatriotas. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado sepultadas bajo el agua poblaciones enteras. Sus residentes lo han perdido todo y claman por ayuda. Necesitamos la cooperación de las compañías internacionales que nos apoyen y que nos ayuden porque ahí están destruidas las casas y no tenemos nada donde vivir. Solamente es el gobierno de aquí de Honduras que nos apoyen. Más de 15 mil personas se mantienen en refugios tras el paso de la tormenta tropical ETA por Guatemala. Y las inundaciones también afectan al sureste de México, en Tabasco. El desportamiento del río Grijalva ha obligado la evacuación de los residentes de al menos seis colonias de Villahermosa. Son más de 180 mil los damnificados tanto en Tabasco como en Chiapas y al menos 27 personas han perdido la vida. Y la peligrosidad de ETA no disminuye un ápice. Tras haber impactado los callos de la Florida, la poderosa tormenta avanza hacia el estado del sol y podría afectarlo por segunda vez. Existe la posibilidad de que ETA se convierta en huracán mientras avanza por las aguas del Golfo. Y aún faltan varias semanas para que termine la temporada de huracanes.